hola hola aquí me tenéis un día más hoy voy a enseñaros a hacer una tarta crujiente de kaki es muy sencilla y para estas fiestas que vienen podéis sorprender se puede hacer con cualquier otra fruta plátano manzana lo que queráis vale simplemente siguiendo los pasos está muy bien y luego la presentación ya va a gusto de vosotros se quedan súper crujiente además es muy sencilla porque mientras elaboramos una cosa y otra total en media horita la tenéis hecha y quedaría tal que así los ingredientes es masa de hojaldre azúcar mantequilla mermelada a vuestro gusto los kakis y canela y de coste unos 6 euros más o menos aparte son ingredientes que solemos tener en casa menos la masa de hojaldre y la mermelada bueno el proceso sería coger la masa de hojaldre sacarla de los paquetitos y si queréis la podéis estirar un poquito más y así os cundiría vale cogéis un platito de postre o la medida que queráis y recortar redondelitos los ponemos en un papel antiadherente en la bandeja del horno o sin papel no pasaría nada y los juntamos de mantequilla y canela y luego vamos colocando los gajitos de kaki tal cual veis en la imagen vale así queda muy mono lo vamos colocando y hay un truquito que es igual que el almíbar que es calentar la mermelada la metéis un minuto al micro y se queda más licuosa que a la hora de tirarla por encima de la fruta no arrastrar la fruta etcétera etcétera veis quedaría así cuando le pongáis la mermelada volvéis a tirar un poquito de azúcar y canela eso ayudará a que se caramelice y quede más tostadita metemos en el horno el horno ya estará precalentado a 180 grados yo siempre trabajo con esa temperatura y tras unos 25 minutitos más o menos ya la tendréis lista vale o sea que muy poquito tiempo y os lo pongo súper fácil como siempre y luego a la hora de emplatar simplemente la podéis servir o bien caliente con una bola de helado encima de vainilla de otro sabor y chorrea y queda muy mona o bien con nata montada con una hojita de hierbabuena una guinda lo que vosotros queráis luego hay otras maneras de hacerlo lo mismo que os estoy haciendo yo puede ser una tortita de salado etcétera etcétera pero ya os digo como tarta es muy original y luego la podéis hacer también una placa entera y hacer los cortes de triángulo recordar si os ha gustado la receta dais un like y tendréis más y si os suscribís tendréis más recetitas besitos y ya sabéis tapamos tristezas destapamos alegrías hasta otra